Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí mandándoles un saludo de fin de año. Acabo de terminar de correr. Creo que será mi última corrida del 2021. Estuve corriendo desde 1980, 1982. 40 años ya. Y nunca he dejado de correr. Creo que la única vez que dejé de correr fue una vez que fuimos a Lima y estaba corriendo en el gimnasio del hotel en una banda, en una corredora. Y en vez de pisar en la banda, alguien me habló y me distrajo. Y en vez de pisar en la banda, pisé en la orilla y mi pierna se movió así, la rodilla se me lastimó. Y estuve un mes sin correr. Pero ese ha sido el único tiempo que dejé de correr y bueno, siempre estoy corriendo. Se los recomiendo. Hace muy bien al cuerpo, hace muy bien al espíritu, a las emociones. Y bueno, tiene muchos beneficios al cuerpo. Pero quería compartirles algo así rápidamente acerca del fin de año. La mayoría de las personas reflexionamos cuando está terminando el año y estamos en la víspera de un año nuevo. Y reflexionamos en el año que pasó. Hacemos un corte de caja, decimos, en México, donde tratamos de ver si hay algún desfalco en los números. Es decir, tratamos de ver si le debemos a alguien, le quedamos a deber a alguien o nos quedamos a deber a nosotros mismos. Y es un ejercicio muy bueno de hacer. Y aquellos que sufrimos, no sé si sufrimos, pero tenemos un alma profunda, normalmente terminamos el año con alguna decepción en nuestro corazón porque sentimos que no terminamos bien, que quedamos a deuda con los demás, con nosotros mismos, con amigos, con familia. Y yo, como el apóstol Pablo, digo que soy deudor, que siempre quedo en deuda con los demás. Lo bueno es que el año nuevo que empieza es para nosotros una nueva oportunidad, una oportunidad para redimirnos, una oportunidad para arreglar esas cuentas que quedaron mal en el año que estamos terminando y una oportunidad para ser mejores. Si fallamos en este año, si sentimos que le fallamos a Dios, a los amigos, a la familia, etc., el nuevo año es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y de ahí vienen los propósitos del año nuevo. Hay gente que ve los propósitos del año nuevo y dicen, no, eso ya pasó de moda, no tienes que hacer propósitos del año nuevo. Pero la verdad yo creo que sí, creo que esto nunca pasa de moda porque somos personas que vivimos vidas cronológicas. Celebramos cumpleaños, graduaciones, aniversarios, promociones, etc., etc. Entonces siempre estamos celebrando principios y conclusiones de algo. Y creo que empezar un nuevo año es algo muy bueno que nos ayuda a de nuevo empezar a hacer las cosas bien en nuestra vida. Los perros ya se están quejando aquí alrededor de mí. Pero bueno, nada más. Empiecen el año lo mejor que puedan rectificando, arreglando esas cuentas que quedaron mal en este año. Y les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes y les mando un fuerte abrazo. Adiós.